Hola, soy Leny Magaña y estaré contigo en Pasión Mundialista. Con cierta resignación y alegría, Cuauhtémoc Pérez Santa María o Ricardo González Jiménez escuchó su sentencia, siete meses de prisión. Al detenido se le acusa de robar varios objetos, de los cuales algunos fueron recuperados. En el juzgado segundo penal en un caso de fraude, José Canto Tamayo declaró que no tiene nada de qué reclamarle a Lía Beatriz Cuevas Montes de Oca, detenida, por lo que se espera que el caso quede cerrado previa liberación de la inculpada. Finalmente, Víctor Román Pechgóngora declaró que no cometió un asalto en una casa de empeño, sino que intentó cometerlo pero al final no lo realizó, ya que llegó una persona local y por miedo se dio a la fuga, siendo detenido posteriormente. La información y las imágenes son derrudeciendo Ferraez García.